¿Qué es el tema de la reforma electoral? Todas las quejas que tienen algunos partidos, hasta qué punto hacer más democráticas las elecciones y por lo tanto que sean más representativas, tiene que ver con estos cambios, que algunos creen que incorporando estos cambios van a mejorar el sistema de elección en nuestro país. Para lo cual se encuentra con nosotros Georgia Arrúa, ¿está bien así? Sí. Siempre te cambiamos el nombre, a veces el nombre, a veces te cambiamos el apellido, pero es así, ¿verdad? No suele suceder con todos. Senadora, otra querida, gracias por estar. Buenas noches, Mina. Hugo Richer, senador del Frente Basur, gracias por estar. Gracias, Mina, acá a los panelistas. Buenas noches a toda la audiencia. Tony Apuril, senador de Hagamos. Buenas noches, Mina, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Carlos María Lubetich, asesor, experto electoral, ¿verdad? El doc. ¿Cómo estás, Carlos María? Muy buenas noches, Mina, a todos los senadores. Yo creo que por contagio me hubieran nombrado también senador a mí acá en esta vez. Eh, te entiendo. Soy el único que no está senador. Sí, doctor. Sí, va a volver a la vida política. ¿Verdad que hubo la transferencia? ¿Se sigue transmitiendo por radio o no? Sí, se sigue todavía. Vamos a ver cómo diría Blas N. Riquelme, por ahora. Por ahora, ¿verdad? Se sigue transmitiendo por Radio 2000. Gracias por recordar, señor Hugo Richer, senador. Muy bien. Bueno, Jenny nos preparó un breve informe, pero antes vamos a las cinco noticias de la semana. Las cinco noticias de la semana. Soy inocente. El principal sospechoso del quíntuple asesinato ocurrido en una vivienda del microcentro de Asunción habló en exclusiva para Telefuturo, Radio Monumental y Noticias Paraguay. Bruno Marabel, imputado por feminicidio y homicidio doloso, aseguró ser inocente y estar pagando por el pecado de otro. Pedirán extradición de Arrón y Martí. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció que pedirá la suspensión de la condición de refugiados políticos de Juan Arrón y Anuncio Martí al gobierno brasileño. Para responder ante la justicia paraguaya por el secuestro de María Edith Bordón de De Bernardi, ocurrido en el 2001. El comunicado lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Antibióticos solo con receta. A partir de hoy rige la obligatoriedad de venta de antibióticos únicamente bajo receta médica. La medida busca eliminar la automedicación que contribuye a que los virus no presenten resistencia al antibiótico. Deberían de haber más secuestros. El senador paraguayo Cubás, durante la sesión ordinaria de la Cámara Alta, abogó por más secuestros en Paraguay y manifestó que está a disposición del autodenominado EPP para ser secuestrado en reemplazo del suboficial Edelio Morínigo. Asimismo, dijo que muchos legisladores deberían estar secuestrados y hoy ocupan un lugar en el Senado. Juicio político a Contralor y ministros de la Corte Diputados eligieron a los fiscales acusadores para continuar con el juicio político en contra de Enrique García, Contralor de la República y los ministros de la Corte, Sindulfo Blanco y César Garay Zucolillo. Se designó a los legisladores David Rojas, Ramón Romero Roa, ambos de la ANR y Celeste Amarilla del PLRA para que recaben toda la información al respecto. Bueno, este tema de Sindulfo Blanco, antes de empezar el tema electoral, él no tiene que salir ya a fin de año, cumple 75, digo, ya... Yo creo que es el 5 de diciembre, cumple los 75 años y ese juicio político se inició hace 3 años. Se inició en la Cámara de Diputados y se paralizó en la Cámara de Senadores por las circunstancias políticas que ya habíamos explicado en ese momento. Ahora se están reanudando esos juicios políticos, entonces ya la Cámara de Senadores se tiene que expedir si finalmente el señor Blanco es destituido o no es destituido, eso es lo que queda por hacer en este momento. Ya se vale la pena, les pregunto, porque igual se le va a destituir, no por un juicio político que no se va a ir. Alguien te diría, voy a preopinar, entonces... ¿Y qué importa si ustedes son jueces o no? No, todavía no estudiamos el caso, todavía no estudiamos el caso. No, nosotros creemos que sí, que igual corresponde. Claro, porque una cuestión es salir por la puerta grande, digamos, como si nada, y otra cuestión es cuando existen tantos hechos y sobre todo una conducta que fue reprochada por muchos justiciables y por muchos operadores de justicia, entonces yo creo que corresponde, corresponde que se estudie y que se termine el proceso. No me parece responsable dejarlo así. El demérito con el cual salís es la diferencia y justamente fuimos los firmantes del pedido de que se vuelva a trazar. Somos los impulsores, digamos, entiendo. Bueno, vamos al informe sobre lo que nos trae hoy al debate la reforma electoral. El 30 de agosto la Cámara de Senadores de la Nación creó la Comisión Especial para el Estudio y Reforma de la Ley número 834 barra 96 que establece el Código Electoral Paraguayo. La comisión la integraron representantes de cada bancada y estuvo presidida por el senador Sergio Godoy, presidente de la Comisión de Legislación. Además de contar con asesores ad honorem de altísima reputación en el ámbito jurídico electoral. La comisión tuvo 90 días para estudiar los más de 30 proyectos de leyes que fueron presentadas en la Cámara de Senadores que hacen referencia a la reforma electoral en Paraguay. La comisión estudió cada proyecto, los comparó, debatió cada punto, consensuaron y lo unificaron en un documento final que ya fue publicado y entregado a los principales referentes políticos del país. El documento consta de 54 páginas y contempla cambios significativos en el Código Electoral Paraguayo, como por ejemplo, listas abiertas o desbloqueadas, la utilización de urnas electrónicas en el proceso electoral de votación y escrutinio, integración de mesas receptoras de votos, identificación biométrica de electores, permitir el voto a sordomudos y personas detenidas y privadas de libertad que no hayan tenido condena, transporte gratuito en días de elecciones, subsidio electoral y del aporte estatal, propaganda electoral, entre otros. Con la publicación del informe final, los presidentes de partidos políticos y las autoridades nacionales deberán ponerse de acuerdo para efectuar los cambios tan necesarios en el Código Electoral Paraguayo. La propuesta para reformar el Código Electoral ya está. La decisión depende de los actores políticos. Conformación de mesa. Está también entre los ítems. El tema de esta comisión del Senado es otra cosa a las reuniones que llamó el Ministerio del Interior esa vez, ¿tiene que ver una cosa con otra o va por vías paralelas? A ver, ¿qué es lo que es esta comisión que ya tiene un semiproducto? Digo, vamos a discutir qué es. ¿Y qué fue esa reunión en el Ministerio del Interior con diferentes partidos, ONG, en compañía? Realmente hay tres iniciativas. Ah, ah. Gustavo. Una, la de la Cámara de Senadores. ¿Qué es esta? Que es esta. La otra la que estás mencionando, la convocada por el Poder Ejecutivo vía el Ministerio del Interior. Y la otra similar a la Cámara de Senadores, pero que corresponde a la Cámara de Diputados. Yo no sé si lo de la Cámara de Diputados ya entró en vigencia o van a empezar a trabajar. Creo que es lo último, ¿verdad? Convocaron nomás. Convocaron, creo que, ¿verdad? Lo más avanzado, evidentemente, es lo de la Cámara de Senadores, porque de los treinta y pico de proyectos que se mencionó ahí, esta comisión estudió, acá me van a ayudar, ocho proyectos, que es lo que realmente se escogió. Se escogieron de los treinta, por si no sigamos a estudiar treinta. No hay muchos eran reiterativos o se referían al mismo tema. Exacto. Entonces, se escogieron ocho proyectos, que es lo que escuchamos recién. Tu pregunta, ¿qué tiene que ver con la iniciativa que se llevó a cabo desde el Ministerio del Interior? Realmente no hay conexión hasta ahora. No hay un vínculo entre esta comisión y la iniciativa desde el Ministerio del Interior. Justo que estaba convencida de que sí, o sea que... No, ninguna. Bueno, hay una pequeña... o sea, la invitación la recibimos los partidos. ¿Para el Ministerio? Claro, para participar. Sí. Pero yo también estuve con la misma confusión y el mismo signo de interrogación sobre mi cabeza. Entonces, nuestro asesor, que es el doctor Urgullari, también asistió a esas reuniones con asesores del partido para ver, che, vean un poco de qué se trata esto y que no estemos ausentes en un lugar donde se está conversando algo y tendríamos que estar presente, ¿verdad? Pero después vinieron con el tema de que, che, no sé para qué vamos a irnos si en el Senado están todos, ahí se va la justicia electoral y tanto... o sea, el peso que tenía era... O sea, hay una superposición, una duplicación de tareas, de intenciones, entonces. Ustedes también se van a desarrollar el Ministerio del Interior. Tal vez la intención, pero hay una diferencia importante, dos diría yo. Uno que es finalmente en el ámbito legislativo donde se hacen las modificaciones. Primera cuestión. Digo eso porque lo que se hizo en la Cámara de Senadores, esto ya está terminado. Bueno, o sea, estamos muy avanzados en relación a cualquier otra iniciativa. Ahora, ¿por qué les pregunto? Porque son los mismos partidos, digamos, ¿verdad? Ya sé que en el otro hay más cantidad porque no tienen representación parlamentaria y están ahí, sin embargo, ¿verdad? ¿Por qué ustedes, por ejemplo, no plantearon ahí en el Ministerio del Interior? ¿Saben que nosotros ya tenemos todo un proyecto terminado porque no estudiamos en base a eso? O sea, ¿para qué se van y no plantean? En realidad tiene conocimiento, el grupo que se está reuniendo en el Ministerio tiene conocimiento del trabajo que nosotros estamos haciendo y de lo avanzado que está ahí en algún momento. Yo creo que ahora lo que se hizo fue pasarle el resumen de lo realizado a todos los partidos políticos, a todos, no solamente a los que tienen representación parlamentaria, Mina. Entonces, eso va a hacer que ellos puedan opinar, emitir sugerencias y luego nosotros vamos a seguir trabajando hasta hacer las conclusiones y eso se lleva al pleno. Claro, porque yo siempre digo, cuando pasa también a nivel de los ministerios y todo, cuando se superponen 5.000 cosas, por ejemplo, el mismo diputado, porque se supone que hay muchos partidos que tienen representación también en diputados, ¿verdad? ¿Y por qué nomás no conforman algo? Lo de diputados se pensó, perdón, lo de diputados se pensó, Mina, cuando más o menos coincidió en el tiempo que nosotros planteamos esto en el Senado y también se planteó en diputados. Pero si se hace una comisión bicameral, lo que nos explicaron los más antiguos, digamos, es que integran menos miembros. Entonces, eso iba a hacer que las bancadas no estén representadas en su totalidad. Pero, por ejemplo, digo, aunque no se conforme... Te explico todo. Y aparte, diputados, estaba viviendo un momento tumultuoso con el tema de Portillo, de todo. Y nosotros estábamos como más tranquilos y como más liberados para poder trabajar en esto. Y ya queríamos impulsar. Entonces, arrancamos. Pero y ahora que ya arrancaron y que ya tienen un producto, digamos, ¿verdad? Claro. Que después me van a explicar en qué consiste. Nos van a explicar. ¿Por qué eso mismo no intercambian con diputados? Decirles, ¿saben qué les ofrecemos? No para como una bicameral, sino que ¿por qué a esto ustedes no le agregan cosas que ustedes creen que no está acá? Entonces, así ya... Es que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a... Espera. No, esto no se puede hacer sin diputados. Voy a... Sí, sí o sí tiene que pasar. Es una diferencia que me parece importante de la comisión del Senado. Bueno, la comisión del Senado trabajó básicamente sobre los proyectos ya presentados. Exactamente. Ya presentados. Digo eso porque yo sé que en la mesa que convocó el Ministerio del Interior, hay organizaciones que están presentando proyectos que aún no han sido presentados. O sea que independientemente, creo que la Senadora dijo, si nosotros terminamos este trabajo, mañana se podrán presentar otros proyectos que no están todavía ni en la Cámara de Senadores ni en diputados. Primera cuestión. Segunda cuestión. Obviamente, Mina, cuando esto se estudie y se apruebe, por ejemplo, en la Cámara de Senadores, esto va a diputados. Claro. O sea, diputados sí o sí van a tener que estar acá. Sí o sí, claro. Claro. O sea que es como para avanzar nomás. Digo para que no hagan todo el trabajo que ustedes ya hicieron. A lo mejor les puede servir como base. Claro. Pero si todavía no hicieron. ¿Hicieron todo? Pero si todavía no hicieron, decían... Yo creo que vamos a llegar a enviarles nosotros el nuestro antes que ellos empiecen a reunirse. Entonces, para que no estén a lo mejor los prójimos reuniéndose y haciendo lo mismo que ustedes hicieron, porque son de su mismo partido la mayoría. Nosotros estamos socializando luego este trabajo ahora, porque hoy se entregó este materialcito que es el resumen de todo el trabajo y que se está haciendo circular entre todos los partidos, todos los presidentes de los partidos, sean que estén representados o no en el Congreso. Pero si no se duplican pues las tareas, ¿verdad? Habiendo tantas leyes que a lo mejor ya pueden iniciar diputados sobre otro rubro, otro tema. Entonces se basan en el de ustedes y agregan como un proyecto base, digamos, ¿verdad? Y van trabajando porque como va a ir de hecho, ya pueden ir trabajando. Y es la idea de hecho que ya se está realizando. Sí, sí, sí. Porque una vez que los partidos reciben y opinan... Pero entrar en contacto y coordinar, digo, con diputados. Es que saben en diputados porque de hecho son de los mismos partidos, ¿verdad? Yo creo que van a pedir nomás. ¿Qué decía Carlos María? Bueno, yo primero celebro mucho esta iniciativa porque es la primera vez que el Parlamento Nacional se aviene a tratar un proyecto sistémico, o sea, a concebir el proceso electoral como un todo. Porque normalmente lo que ocurre es que alguien presenta un proyecto, un artículo y se modifica, después presenta otro artículo, se modifica, de repente se contradicen. Y se vuelve un engendro la ley electoral. Entonces es un verdadero engendro. Acá yo creo que lo que dijo el Senado Richard es una verdad que tenemos que considerarla muy a profundidad porque hay temas que todavía no han sido tratados y que deben ser tratados. Primero hay como 100 artículos que la justicia electoral presentó que son de carácter venamente administrativo electoral, pero que son muy necesarios para mejorar el proceso de votación en sí, ¿verdad? Por decirte, la ley dice que la urna tiene que ser de madera con acrílico, con un agujero, con una tapa, hoy se usa una bolsa. La casilla electoral tiene que ser de madera de un metro cuadrado con una cortina, eso ya no existe. O sea, entonces cuando alguien le pregunta a la justicia electoral ¿y por qué usted utiliza un plástico si la ley dice que tiene que ser...? Entonces estamos todos en ursay. Exacto, están incumpliendo la ley. Están incumpliendo la ley. Entonces eso hay que ajustar porque si no, estamos haciendo cosas ridículas. Por otro lado, yo creo que hay dos temas que son fundamentales para el proceso electoral. Y para mí, el más importante de todo, y no es porque haya sido yo el impulsor de ese tema y el que creo, es la votación secuencial. ¿Qué es eso? Nosotros hoy tenemos un sistema electoral en el cual cada ciudadano se acerca a la mesa y realiza un proceso en la mesa que es individual. Los demás tienen que esperar que termine él y después viene, lo cual representa 5, 6, 7 minutos a veces por cada elector. En el voto secuencial, una persona presenta su cédula a un miembro de mesa, esta es la prueba, pasa al otro, la prueba le firma, ya se va al cuarto oscuro, pero con el 1 ya está otro elector. Cuando este se fue al cuarto oscuro, con el 2 ya pasó el segundo elector, ya empezó un tercer elector a votar. Cuando este está depositando, en una sola, pero secuencialmente. En la misma mesa, pero con diferentes cuartos oscuros, por ejemplo. No, 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 todo en un solo cuarto oscuro, pero mientras uno está en el cuarto oscuro, otro está registrando sus ritmas. Ah, porque ahora es así, espira a que salga, ahí viene el otro. Que salga, que entinte el dedo. Y por qué es importante, Mina, porque nosotros tenemos comprobado y hemos probado y recontraprobado de que esto acelera casi por tres el proceso de votación. Nos va a permitir, en vez de tener 200 electores por mesa, tener 400. Y lo mismo, va a sobrar tiempo. Aún así va a sobrar tiempo. ¿Y por qué eso es importante? Porque entonces, en vez de 24 mil mesas, vamos a tener 12 mil. Es más fácil controlar, es más barato, menos expedientes, menos miembros de mesa, menos comida, todo. Vamos a ahorrar una ponchada. Y es más, se podría poner hasta dos cuartos oscuros, aunque una sola, una, obviamente. Sin problema. Por eso, esto va a acelerar mucho, eso es importante. Y lo otro es la huella dactilar. La huella dactilar, ¿por qué? Yo insisto con la huella dactilar. Porque es un proceso que puede resultar baratísimo para el país. Mira, la huella dactilar está registrada en identificaciones. Si nosotros pudiéramos trasladar a una laptop y se compra un captahuellas que cuesta 8 dólares y con 1.100 captahuellas o 1.200 nos arreglamos, nosotros vamos a asegurarnos que la que va a votar es realmente Mina Feliciangeli, por un lado. Segundo, ya no va a haber carga de urna, porque si yo digo que acá hay 100 votos, tiene que haber 100 huellas registradas. Ya no va a haber hasta compra de cédula, porque sin cédula también podría votar. O sea, muchos de los problemas que estamos diciendo, real o ficticiamente que se dan en las elecciones, se van a solucionar con eso. Claro, la compra de cédula sí va a ser posible, ¿para qué? Cuando hay este sistema de comprar la cédula del que vos sabés que va a votar por Hugo Richer, ¿verdad? Y yo compito para evitar que vote. Solo, eso no va a poder evitar. Sí, pero si yo le permito votar en Uruguay solamente con la huella dactilar, me identifica y vota igual. Ah, claro, le saca la huella igual, él se va. Puedo vender tu cédula, contarle que no venda tu dedo. Tu dedo, mierda. Bueno, tengo que ir a una riquísima pausa. A ver, esta comisión del Senado, junto a varios proyectos que se presentaron en el Senado, ¿verdad? ¿Verdad? Quitaron este, más que un proyecto, es un resumen, qué sé yo, ¿verdad? Porque no es un proyecto el que ustedes tienen, es un resumen porque tengo entendido que inclusive hay algunos, en algunos temas hay dos posiciones, dos versiones, o qué es lo que es este documento. Sí, hay dos columnas que hay en todo caso, hay tres en otros casos, pero lo que pasa a mí es que se debatió bastante y también se debatió bastante y yo creo que hay un camino para alcanzar acuerdos. Ahora, yo antes de avanzar en este tema quiero decir unas cosas importantes, porque lo contrario estaríamos en una discusión puramente técnica y en primer lugar este es un gran problema político. Claro, ¿por qué tienen que hacer la modificación? El sistema electoral paraguayo y la justicia electoral paraguaya están en este momento muy debilitadas ante la ciudadanía. Las últimas elecciones nacionales yo creo que dejaron justamente muchísimas interrogantes. Ustedes se aclararán, hay gente que sostuvo, sostiene que hubo fraudes, hubo muchas acusaciones en ese sentido, pero lo más importante es que generó desconfianza. Al generarse desconfianza, obviamente la posibilidad de llevar adelante elecciones en este marco es sumamente complicado, es sumamente complicado. Yo le escuchaba a alguien en una de esas jornadas, no sé si fue acá al propio Lubetis o a quien le escuché decir, supongo que había muchas cosas acá, pero si nosotros no transmitimos la confianza a la ciudadanía, este trabajo tampoco va a resultar. Porque el tema fundamental acá es transmitir confianza a la ciudadanía, porque yo repito, el sistema electoral paraguayo y la justicia electoral están sumamente desacreditadas en este momento. Bueno, yo quiero justamente decir que eso depende, como vos mismo bien decís, no tanto de los ajustes que deben hacerse a la ley para crear más y más garantía, sino que también a lo que ustedes dicen. Porque, digo, ustedes, los políticos en general, los medios también en particular, cuando ponemos en duda todo, ¿verdad? O sea, flaco favor le hacemos realmente a la democracia y a la sociedad, en el sentido que tenemos que ser más concretos y más precisos y no acusar por acusar o decir. Porque siempre la justicia electoral era una de las pocas instituciones, a pesar de ese desorden financiero que tuvieron en algún momento, que al revés, que tenía crédito, digamos, ¿verdad? Y eso para la democracia es fundamental, porque si vos no tenés crédito, en el sentido de saber si el que fue electo en realidad ganó las elecciones, ¿verdad? Entonces vamos a tirar a la borra todo. Entonces digo, que esto que vos decís es así, pero ustedes son los que hacen que se desconfíe o no. Entonces habría que hacer los ajustes, porque por eso la gente después repite y dice que no es confiable. Porque salen importantes políticos, desde Efraín Alegre, que es presidente del PLRA, fue uno de los candidatos y pone en duda el resultado electoral. O sea, obviamente a la gente que lo aprecia, lo quiere o lo votó, le cala. Y si no tiene razón es muy... Podemos ir a cosas concretas si querés. Es que la credibilidad es lo más importante. Podemos ir a cosas concretas si querés. Yo no estoy hablando en general. Estoy a sacar un solo ejemplo y acá yo de Carlos María. Primero que los procesos, Mina, se agotan o se renuevan en cualquiera, en cualquier institución. Y si en un momento dado la justicia electoral y el sistema electoral paraguayo fueron importantes y generaron confianza, yo creo que eso se fue agotando. Un solo elemento. Yo creo que el elemento de mayor desconfianza del sistema electoral paraguayo en este momento son las mesas de sectoras de votos y la organización de las mesas. Las mesas están compuestas básicamente en un 100%, digo, el otro partido tendrá 90%, controlado por los dos partidos tradicionales. Sí, solamente ellos. Tendría que tener una estructura poderosa para igualmente acompañar ese proceso así como ellos tienen presencia. No hay ninguna posibilidad. Resulta que los partidos en un sistema obsoleto, ellos son fiscalizadores y son jueces. Y hay informaciones. Y yo lo he dicho en el Senado, yo creo que sabemos. Una vez le escuché a la UBTI decirle la posibilidad de que eso sea vulnerable. Hasta ahí creo que dijiste. No, es vulnerable. Es absolutamente, porque vos sos de este partido, yo soy de este partido, no está el resto de los representantes. Y mira. Que se reparten. Confeccionas el acta que querés. Sabemos eso, por favor. Haces cómo querés el acta, Mina. Claro, o sea. Pero ¿por qué si yo conflicto contigo, vamos a ponernos de acuerdo? No con el presidente, sino con los otros cargos, decís. ¿Hay listas donde se ponen de acuerdo? No, en todos. En las listas, Mina. En todas las listas, Mina. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, si hay dos colorados y un liberal en la mesa y no hay nadie que controle. Sí. Y yo soy candidato a febrerista y de repente en un lugar hay gente que me quiere, una familia y votan 10 por mí. Sí. En el acta se reparten los votos. Sí, con el señor. Va a tener más senadores, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Y eso es vulnerable el sistema. ¿Por qué? Porque no hay, no se tiene la capacidad de controlar efectivamente. Porque nosotros tenemos el sistema, el acta mata voto. El acta es lo que vale, el voto nunca más se va a volver a revisar. Claro. Pero entonces si el acta dice que Mina ganó 100 a 80, ese es el resultado que haya sido al revés. Yo le pregunto, si bien las mesas que tienen tres miembros, ¿verdad? No van a poder estar todos representados, porque a veces hay 100 listas que se presentan, no importa, pongamos 10 nomás, ¿verdad? 30 se presentan más o menos de promedio. Bueno, no va a poder, como mínimo tendría que ser efectivamente un Colorado, un Liberal, que son los dos partidos tradicionales. Hay otro sistema en el mundo, Mina. Para mí es uno de los pocos distintos del sistema. Es que por eso, esa es la modificación que estamos planteando. Una de ellas es que todos los partidos y movimientos políticos que participan de esa elección tengan derecho a proponer a sus mesarios. Porque actualmente solamente pueden proponerle a sus mesarios los partidos que tengan mayor representación parlamentaria en el Senado. Entonces ahí siempre se viene la pelea. ¿Cómo proponen hacer eso? Todos los que participan tienen derecho, entonces cualquier ciudadano... ¿Y cómo se hace después por sorteo? Por sorteo. Por sorteo, de hecho es por sorteo en la justicia electoral actualmente. Entonces en una mesa va un Colorado, uno del Partido Liberal y uno del otro partido, ¿verdad? Entonces... ¿Eso es lo que proponen ustedes ahora? No, ahora nosotros proponemos que sea por sorteo todo. Todos proponen, entonces, va a haber mesa donde la ANR no va a estar ahora, donde el PLR no va a estar. Ah, yo no estoy de acuerdo. Y va a haber mesas... Claro, porque se va a integrar siempre con tres mesarios, pero los mesarios van a ser de cualquiera de los partidos o movimientos políticos que participan. Y no estoy de acuerdo. Y cualquier ciudadano que quiera participar y que quiera ser mesario simplemente se va a inscribir, porque seguramente todos los partidos políticos van a convocar y los movimientos, sobre todo, que no tienen un montón de afiliados, van a decir, ¿quieres ser mesario? Anotate. Entonces... Pero tiene que ser de la jurisdicción, del padrón, de esa... Claro, claro. Va a ser una carga ciudadana. Yo estoy de acuerdo. O que directamente sean los ciudadanos y que se haga sorteo, ¿verdad? Y es que en la práctica era así. Es también una posibilidad. Pero no estoy de acuerdo en que sea de los partidos, o sea, militante de los partidos. No, no son militantes, Mina. Son propuestos por los partidos. O sea, les digo sinceramente, acá hay dos alternativas, ¿verdad? O se hace por sorteo, entonces vos no sabés cómo van a estar conformadas las mesas y que sea una obligación ciudadana. Es que es una propuesta también. Y usted, ¿verdad? Porque entonces así... ¿O no si no? Si vos agarrás y en una mesa están dos liberales y... No, no, no. Siempre tienen que estar... Siempre tienen que ser de tres partidos distintos. Ah, no, perdón. No terminé nomás. Yo te digo, ¿cómo se elige nomás? Siempre tienen que ser de tres partidos distintos. Nunca pueden ser dos del mismo movimiento o partido. Escúchame la otra propuesta, que más o menos ya indicó la senadora, que es la que nosotros defendemos. No hemos tenido el tiempo para terminar de elaborarlo, pero apunta más hacia lo que vos decís, que creo que es el sistema argentino, ¿verdad? El sorteo. El sorteo sobre una circunscripción electoral y descarga pública. Claro. ¿Verdad? Pueden ser sobre maestros, pueden ser sus estudiantes universitarios. Porque yo, y ahí sí defiendo una posición. Yo creo que los partidos tienen que ser fiscalizadores de las mesas y en el contagio de los votos. Pero nos deben ser los que cuentan los votos y los que tienen la autoridad que tienen hoy en las mesas. Ahí se invierte la posición. Pero sí los partidos tienen que fiscalizar y la ciudadanía tiene que controlar. Claro, así sí estoy de acuerdo, en el sentido de que sean ciudadanos, comunes, silvestres, colorados, liberal, ya sabemos de qué partido es, ¿verdad? Pero que, ¿por qué o si no? Si es de los partidos. Lo que pasa es que esa posición que estás diciendo vos es la que es más resistida por los partidos tradicionales. Claro. Entonces nosotros que estamos defendiendo otra, le estamos tratando de dar la opción B del medio, qué sé yo. ¿Qué es cómo? A ver cómo es la opción del medio. La que te estuve explicando, Nani. Que no entiendo bien cómo es. Es casi lo mismo, Mina, en la práctica. Porque, ¿qué es lo que pasa? Un partido como el nuestro, un partido chico, también hagamos. Nosotros qué hicimos para conseguir veedores. No, no, no. Ahora va a ser yo. Yo te explico. ¿Cómo ustedes proponen? ¿Cómo proponemos? Proponemos, o sea, lo ideal es lo que dice Hugo. Sí, y lo ideal es que nosotros proponemos como alternativa es que todos tengamos derecho a proponer, no solamente los tres partidos con mayor representación parlamentaria. Entonces agrandamos el universo. También los movimientos. También los movimientos que participan. Pero, ¿tienen derecho a ese tercero o tienen derecho a qué? A cualquiera. A cualquiera. Se sortea entre los tres, Mina. A ver si me sirve, Carlos María. Es como poner los nombres en un bolillero. Sí, ahí. Yo partido tanto, tal. ¿Cuántos nombres podés poner vos? X, lo que yo pueda. No, pero no puede ser así. Pero tienen que ser de ese lugar, de la jurisdicción. No, pero no puede ser así. ¿Pero por qué, Mina? ¿Por qué? Hay dos alternativas. O no tenés luego en cuenta los partidos, en el sentido de que entre todos se sortea y el azar absoluto, ¿verdad? Va a decir qué ciudadanos van a conformar la mesa, ¿verdad? Y van a fiscalizar, sí, obviamente, todo aquel que envíe su fiscalizador. Es que, Mina, convengamos que esta es una opción intermedia que le estamos diciendo, bueno, si no podemos hacer así, por lo menos hagámoslo de esta manera. Pero de esa manera, yo, partido tradicional, me voy a oponer mucho más a que, y porque sí, porque o si no, hagamos, ¿verdad? En el bolillero, para saber quién mierda va a conformar la mesa tal, ¿verdad? Va a poner, hagamos 100 tipos, ¿verdad? O sea, vos pones 100, y yo partido colorado también voy a poner 100 o puedo poner 1.000, ¿entendés lo de él y el liberal? La proporción de los bolilleros, pues, ¿cómo es? Salve, después a su tiempo le pueden ayudar a explicar esto. Hay 1.000 en esa circuncrición. Yo entiendo lo que ellos dicen, que es una propuesta intermedia entre lo que hay ahora y lo que nosotros defendemos. Ahora, yo ahí tengo una duda, a ver si ustedes me ayudan. Yo creo que ahí se topieza también con el problema de que es absolutamente imposible de que los partidos propongan en todos los distritos del país. ¿Cómo vamos a hacer eso? Para mí, es así, topieza con el mismo problema actual. O sea, si mañana Itacuruy del Rosario, el Frente Guazú tiene que poner candidatos, y no tiene, dijo. Pero va a haber otro movimiento que sí va a tener. Ahí es donde se compensa. Internacionalmente es muy aplicado. Por ejemplo, en Perú. En Perú, los de la mesa se eligen las personas que saben leer y escribir, porque ellos el RENIEC tiene registrado. Se eligen 30 nombres y se pone un orden. Mina el número uno, yo soy número dos, así sucesivamente. De cada mesa se saca un listado. Y un día, como la Lotería Nacional, se sortea. Los números siete son presidentes de mesa. Los números dos son secretarios. Te puede tocar a cualquiera, como vos decís. En Colombia, por ejemplo, es otro sistema. Ahí las universidades, las empresas, todo, envían listas de personas de su nómina que tienen interés en participar de las elecciones. Pueden enviar un partido político, un club deportivo, una universidad, un comercio, una industria, y se meten todos los nombres y se sortean aleatoriamente. El que sale sorteado, sale. ¿Verdad? Entonces, aquí lo que yo entiendo es... En Uruguay también es interesante. En Uruguay presiden las mesas generalmente los notarios públicos de Uruguay. Pero, las mesas integran por sorteo funcionarios públicos. Cierto. Funcionarios públicos. Y ellos quieren integrar, Mina, ¿por qué? Porque allá tienen primaria, primera vuelta, segunda vuelta. Por cada día que un funcionario público está en la mesa, tiene tres días libres de trabajo. Entonces, ellos participan en un proceso electoral y tienen... Sí, pero acá te van a decir después los partidos... Claro, los partidos pequeños te van a decir, no, por acá está Pablo Colorado y el N.R. Este es el problema. Por eso que es inaplicable este sistema, que en Uruguay funciona una maravilla. Claro. Porque los notarios supervisan las mesas y los funcionarios públicos quieren hacer bien su trabajo. ¿Por qué? Porque si ellos hacen un mal un acta... Y yo les pregunto, ¿qué pasa? ¿Vos para ser miembro de mesa, presidente y todo eso, necesitabas una capacitación básica, digamos? Claro, es lo que decía... Exacto. Entonces, los partidos, ¿qué pasa? En general, digo, los partidos, tienen gente capacitada para conformar las mesas y eso. Entonces, ¿por qué nomás no se hace así? Un Colorado, un liberal, ¿verdad? O los que tengan mayoría. Si es peli de mañana, es el Frente Aguazú el que tiene mayoría y no el PLRA, será un Colorado y un Frente Aguazú, o un Frente Aguazú, un liberal y tercero Colorado, qué sé yo. Los dos partidos mayoritarios que tengan el uno y uno, ¿verdad? Y el tercero, ¿por qué no se sortea que sí o sí se tenga que sortear entre todos? Es que sigue siendo injusto. Ese es el actual sistema, Mina. En el actual sistema, ese tercero le corresponde a la tercera fuerza, según dice la ley. Claro, eso es que no estoy de acuerdo, que el tercero le corresponde a la tercera nomás. Y bueno, pero en la práctica, en la práctica, en el tercero normalmente entramos todos, Hugo. Esa es la verdad. En el tercero siempre, porque nosotros presentamos candidatos que se inscriben por el Frente Aguazú o que se inscribían por el UNAC, antes era una mesa, UNAC, otra patriaquería. Por eso yo digo que no sea así. Seguro que también presentó su lista de mesarios. Yo digo que sea que se sortee entre todos los que participan. Siempre se sortea, Mina. Siempre se sortea. Siempre sortea la justicia electoral. Claro, pero filosóficamente estamos hablando de cosas distintas. Sí, son dos cosas distintas. O sea, vos insistís en el tema de la presencia de los partidos. Sí, no son dos modelos. Claro, y en el caso de lo que yo expresé y es que amplificó de alguna manera, en el caso de Colombia y Perú, más o menos parecido, es que los partidos pasen a cumplir una función de fiscalización. Sí, no, es mejor eso. Son roles absolutamente diferentes. Claro, pero hay que ir evolucionando, Mina. Ese es el problema. Nosotros tenemos que romper mitos. Date cuenta. Acá somos pocos y no nos estamos poniendo de acuerdo. La gente tiene miedo al cambio. Vos sabés que hay una crisis cada vez que vas a cambiar, algo que toda la vida hiciste de la misma forma. Imagínate el tema respecto a la urna electrónica. La gente tiene miedo a la urna porque se tiene... Hay historias, hay leyendas sobre la urna. Y ahora decimos, es una urna con testigo, con expedición de ticket, que también te permite hacer el escrutinio. Igual se tiene miedo. ¿Vamos a hablar del control biométrico? Se tiene miedo. ¿Qué es el control biométrico? Y el de la huella. Ah, el de la huella. No estoy de acuerdo con eso que dijeron fuera del aire, que el control... No, porque todos tenemos derecho a opinar. No, no, no. Digo nomás cómo es difícil ponernos de acuerdo. Te das cuenta que es una crisis cambiar. Que el control se haga a la entrada y no en la mesa cuando se va a votar. Porque si no, imagínate si vos haces a la entrada, quitás tu ticket, ¿verdad? No, 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 no es un número. Sí, sabes que, Mina, hay una diferencia fundamental. Espera, te voy a poder dar a alguien y ella se vaya a votar. Si vamos a votar con papeles, no hay ningún problema. Con papeleta, en la mesa podemos tomar la huella. Te tomo la huella y votas ahí mismo. Sí. Pero, ¿cuál fue el problema que se creó en Venezuela con la propia OEA? Generó un problema. Porque la ciudadanía tenía el temor de que al marcar mi huella en la mesa y luego votar inmediatamente en la máquina, pueda haber trazabilidad en la secuencia del voto, saber por quién votó. Entonces, yo veo de muy dudosa aplicación eso, pero la gente tiene el temor. Sin embargo, en Paraguay, el voto secreto es una cuestión que nosotros no más creemos que hay. En Paraguay se puede controlar el voto de la gente sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque, mira, yo quiero saber por quién votaste vos. Yo soy el miembro del Partido Colorado. Sí. Y me dice mi jefe, controla, pues a mí no me parece que esta nos quiere... Traicionar. Traicionar. Bueno, listo. Yo firmo bien. En mi firma le agrego un puntito a mi firma. Ajá. Después, cuando se cuentan los votos, a ver cuántos votos hay, identifico el puntito que le puse, reviso y ese es tu voto. Puedo marcar, pero puedo marcar cada voto. Te puedo dar otra idea también como... Sin problema. Como en las papeletas vos podés marcar, no solamente en la partecita blanca, en cualquier espacio donde esté la foto ya vale ese voto, ¿verdad? Entonces, dice un puntero, dice todo mi equipo... Eso sirve para comprar votos, mina. Si yo tengo, digo, voy a una familia, los López Cardoso, son 10 tipos. Sí. ¿Cuántos son 10? Bueno, ¿cuánto cuestan tus 10 votos? Y le digo, ¿y cómo va a saber que va a votar por mí? Sí. En el ojo izquierdo del candidato va a poner un redondo negro. Ajá. Pero eso no lula el voto ya. No. No. En cualquier lugar va a votar. En cualquier lugar es válido el voto. Entonces, yo veo, cuando se ponen los votos, el de mi partido cuenta a ver cuánto en el ojo izquierdo tiene los 10, a los López Cardoso cumplieron. Votaron. O sea... Bueno, pero entonces viene el otro, en la urna. Viene el de la urna. Máñame, me tengo ahí nada. El de la urna, mira, ¿qué pasa? Que si yo pongo mi huella de artilar, hay un orden de la puesta de la huella de artilar. Y la máquina también, generalmente, registra un orden de votación. Aunque después desordene. Siempre hay un... Si hay sistema Windows, hay una bitácora donde está el orden, la secuencia de los votos. Y con la secuencia de la puesta de la huella y la secuencia de los votos, vos podés saber quién votó por quién. Bueno, pero ¿sabes qué es lo que pasa? La otra alternativa que vos planteás para que no haya secuencia es que el individuo X, ¿verdad? Se registre en la entrada, ¿verdad? Entonces, se van registrando todo lo que van a ir a votar. Bueno, no es tanto como en la entrada, Mina. No es así, hijo de Dios. Sino que es menos cantidad nomás de captadores que mesas. ¿Qué mesas? O sea, por ejemplo, para tres mesas hay uno solo. En un lugar hay seis mesas porque están todos. No, pero ya sé, pero espera. Hay tres mesas y hay cada tres mesas un captador, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿pasás? Sí, ¿verdad? Te dan un... Te dan un ticket para que te va a habilitar. Y ya venías a formar tu fila. Y sí. Pero ahí yo le puedo dar mi ticket a otra gente. Pero tenés que presentar tu cédula, Mina. Tenés que volver a presentar. De verdad, eso sí que... Hay un doble control. Imagínate vos en un local electoral donde hay un montón de gente moviéndose, ¿verdad? Entonces, yo agarro y le doy a vos, mi ticket. Bueno, y la cédula no se va a presentar. Es posible que se pueda hacer lo que vos estás diciendo, Mina. Pero cargar la urna ya no se puede. No se puede cargar la urna. No va a cargar la urna. Y no pueden votar los muertos tampoco. No va a votar muertos. O sea, muchas ventajas. No se va a votar dos veces. No, tiene una gran ventaja. No se va a votar dos veces. Yo prefiero... Tendés que ahí pongan bajo el control de la gente de la mesa. Y depende de la urna electrónica que decidan también. Porque en el fondo, con este sistema que queremos implementar, la urna electrónica realmente pudiera evidentemente darnos muchas garantías. Porque al imprimirse el ticket y al imprimir la información codificada en el papelito, el escrutinio público que dice la ley, se hace con la lectura del ticket que imprimió la máquina. La máquina ya hizo toda su suma. Todo lo que ya se... Solo lo... Pero vos, ante el público, haces con el lector, ¿verdad? Y en la pantalla va apareciendo fulano de tal. 10, 11, 12, 13, 15, 25. Y devolvés al Parlamento. Y después dice, total de votos en esa mesa, 48 votos a favor de Lovetic, 28 votos a favor de... ¿Y qué va a decir la impresión del resultado? 48, 28. Ah, esta está bien. ¿Coinciden? Imprimirme el acta. El tema de las urnas electrónicas, cuidado con ese tema. Y hay que bajar toda la información. Muchos países que han usado las urnas electrónicas están volviendo. Han dejado de usar las urnas electrónicas. Hoy día, y lo que ti me puede corregir, no sé cuántos son los países que usan urnas electrónicas hoy. Estoy seguro que es Brasil, estoy seguro que es la India, después... México, Venezuela... Nigeria, Filipinas... Cuatro. O sea, hay algunos, no. No son muchos, Venezuela, Brasil, o sea, no son muchos los países que usan urnas electrónicas. ¿Por qué? ¿Hay dudas que pueda ser...? Bueno, hay diferentes razones. En algunos países dicen que atenta contra la igualdad porque hay personas a las que es dificultoso utilizar la urna electrónica. Otros dicen que tienen... El mayor problema es el miedo a que sea, digamos, permeable a través de... Sí, un software de... De un software, de un ataque cibernético. Bueno, lo que sea. Aquí ya se comprobó que se puede también en algunos. Algunos son vulnerables. Ahora, habla de otros sistemas más. Ahora, pero acaban de rechazar en Chile la urna electrónica por ese mismo problema. El server de Chile dijo, no, no nos ofrece ninguna garantía de que esto no es, digamos, atacable por un hacker, por ejemplo. Bueno, pero lo que sí tenemos que ver es que el sistema que utilicemos sea de una urna que sea monobloc, o sea, sin conexión. Sin conexión. No tiene puerto, no puede comunicarse, ¿verdad? Yo, por ejemplo, este vaso no puede ser contaminado informáticamente porque no tiene puerto de conexión. Se lo va a tener porque si no, ¿cómo vos contabilizas todo? Sobre ese mismo sistema. ¿Y cómo se hace el contagio final? Claro, eso es lo que te digo. El contagio final tiene que ir a un puerto todo. Mira, mira, ¿se va a un puerto seguro o no? Sí, no, en la transmisión podría haber inclusive intercepción. Claro. En eso sí. Pero es lo mismo que hoy se hace con el... Como que hoy con el TREP... No, no, ya sé, ya sé. Puede haber una interrupción también. Claro, corta el TREP, pero después los votos, después de dar... Vamos a hacer otra cosa. Es que vas a tener también los votos... Los votos no, las actas no más son... Vamos a tener los votos. Las actas, claro que vas a tener los votos. No, no tener los votos. No, no tener los votos. Se tiran todo. Imprime el ticket. No, pero imprime el ticket. Ahora sí se pudiera porque el tamaño es menor, el espacio es menor y la bolsa contenedora de esos tickets ocupa un menor espacio que pueden ser selladas, como hoy son selladas las actas y pueden ser transportadas. Ojo. Creo que es el artículo 119 de la Constitución Nacional, que habla de que el escrutinio es público y fiscalizado. Por eso le pregunté cuál es la secuencia. ¿Cómo vas a fiscalizar públicamente de esa manera? La única manera... Fíjense, fíjense, yo le escuché el otro día lo que dice... No se puede. El otro día... Escúchame, escúchame. No se puede. Le escuché el otro día... Porque tiene ticket. Haces el escrutinio. Perdón. Le escuché el otro día algo de... Cuando explicaba el caso de Venezuela. En Venezuela hacen todo el sistema electrónico, ¿verdad? Pero vuelven a hacer una auditoría, ¿verdad? Sobre los votos físicos. Sí. Ah, porque se hacen de dos formas, físico y electrónico. Y esa también es la propuesta. Esa es la propuesta. Esa es la propuesta. Fíjense, físico y electrónico. Claro. Vos votás en la máquina. Sí, sí. Vos votás en la máquina. Bueno, yo voto por Hugo Chávez. Sí. Vamos al tema venezolano. Y por fulano de tal, para tal, claro. Fenómeno. Vos le das a votar, la máquina suma y te imprime un ticket. ¿Dónde? Dice por qué votaste. ¿Qué te dice? Vos votaste por Chávez y por fulano de tal. Ah, bueno. Correcto. Es correcto eso. Se llama verificación en caliente. Entonces vos depositás en la urna. Ah, entonces hay voto electrónico y urna. Y urna al mismo tiempo. Son los dos sistemas. Ah, ahí sí. La urna te da un resultado que vos transmitís. Pero esos votos físicos se contabilizan. Algunos se contabilizan ya en el propio lugar por sorteo. Bueno, señores, a ver, ¿cuántas mesas vamos a fiscalizar acá? Cinco, listo. De las diez mesas, cinco se fiscalizan. Y sacás y empezás. Y a ver si es igual al de la... Coincide, perfecto. Coincide. Y si no coincide, ¿qué pasa? Esa nula. Nunca ocurrió en Venezuela. Mira, yo estuve cinco años organizando, hice nueve elecciones y dos. ¿Y después se tiran esos votos igual? No, no, no. Eso se guarda por un tiempo. ¿Cuál? ¿Solamente las mesas fiscalizadas o todo? Todo se guarda. Ah, todo. Después, inclusive, cuando se declaró que hubo fraude, la OEA y el Centro Carta empezaron a contar boletín por boletín. Porque... Ahora, ¿qué garantía? Cuando se guardan los votos, por eso yo digo, está bien que se tiren, porque si se guardan, ¿quién custodia el voto? Es que se lacra, es que se lacra, mina, y firman los mesarios. No se puede violar eso. Los boletines de voto tienen un código, un código de 32 dígitos alfanuméricos. Tu voto, la máquina crea aleatoriamente por sistema random. Y tu voto dice, es el 1AZK21XXL. Bueno, esos votos... Y L sería el mío. Entonces, fíjate, termina la votación, se imprime el acta y la máquina te imprime lo que nosotros ya le llamábamos el chorizo, que es el listado de códigos que creó la máquina. Y eso también queda registrado. Entonces, vos después podés comprobar a ver si cada voto que está coincide con el estado del chorizo. O sea, tiene una seguridad. Yo creo que es importante, y creo que se hizo la declaración para completar el tema del voto físico y el voto elección. Y yo, ¿por qué? Y yo creo que con el pequeño dato que dio Lugetis sobre que pone un puntito acá, al que te estaba explicando, nosotros estamos ante una mafia electoral. Esa es la realidad. Esta es una mafia electoral. Esta mafia electoral, y él, que sabe mucho, no le va a preguntar. No le va a preguntar. Te puede sacar la lista de Mina. Ante las elecciones puede decirte que va a tener 7 senadores. La lista de Tony Apuril va a tener 12 senadores. Porque así funciona esto. Así funciona esto, y hay una mafia electoral. Que maneja las actas, que maneja todo. Que maneja actas. Es lo que te decía él. Que maneja el mensaje de Mina. Acá lo único que sirve es el acta. ¿Verdad? Allá en una compañía de San Pedro, donde están solamente dos partidos. Lo único que vale es el acta. El acta pudo no haber reflejado la cantidad de votos, pero ya está el acta. Mira, yo quiero hacer una aclaración, porque acá hubo muchas acusaciones de fraude, y en mi opinión, en el 90% sin sentido. ¿Por qué? Porque justamente se ataca la fortaleza del proceso electoral paraguayo, que es el proceso de actas. Esa es una fortaleza de nuestro sistema electoral. La gran debilidad está en la mesa, lo que está diciendo el senador. En la mesa Mina, yo cuento los votos. Claro, ahí se cocina todo. 100 a 20 ganó el partido A. Pero yo pongo al revés. Que el partido B ganó y es el resultado de la mesa. Así es. O sea, es una locura. Pero yo le pregunto una cosa. Ahí, ¿por qué, digamos? Porque los mesarios se venden, ¿de verdad? Pero es porque también los partidos no tienen fiscalizadores. Exacto. Volvemos a la discusión que estábamos... Es el punto. Claro, pero si no tienen fiscalizadores, se escogen por pelotudos. Pero si estamos tratando de cambiar justamente... No, pero igual van a necesitar el tema que no se van los fiscalizadores. Bueno, pero es que ese es el proceso que tenemos que cambiar, Mina. Lo que pasa es que ahora es difícil presentar porque no tenés luego derecho a presentar. Entonces, lo que hace... Fiscalizadores que son una especie de fiscalizadores, no es lo mismo. Explique de que se haga, por ejemplo, una propuesta de que se haga... Ah, vuelvo a traer lo que dijimos antes. Una propuesta de que se haga un sorteo sobre los empadronados de esa circunscripción electoral. Sean maestros, sean estudiantes, pero ese es otro sistema. Ese es otro sistema. Allá no depende si el Frente Guazú... Ese es el ideal. No, ya sé, pero lo que te digo que ahí... Que maneje la justicia electoral te convoca a recibir una notificación y es una carga. Eso es ideal. Los partidos tradicionales tienen que aceptar, maestro. Pero los fiscalizadores tienen que estar igual de los partidos. Tienen que estar, claro. Porque... Claro. Pero que son los veedores que tampoco funcionan ahora. Los veedores siempre van a estar. Porque vamos a suponer que sea mafioso el Colorado y el Liberal... Porque no, es una obligación, Mina. Hay que pagarles y no existe esa plata para pagar semejante cantidad. Y bueno, entonces lo que te digo es que siempre va a depender otra vez de la lealtad de la gente que controla... Este sistema actual es mucho más dañino que las otras propuestas. Claro. Esa es la diferencia. Tiene que haber menos mesas, Mina. No puede ser... En las próximas elecciones generales... Eso sí coincide con menos mesas. ¿Sabes cuántas mesas vamos a tener? 25 mil mesas. Imposible. El voto secuencial que propone el doctor Lugetis. Es decir, estamos 65 mil circulares y 75 mil suplentes. Claro, imposible. En cada... Es carísimo. No solamente eso, sino que separado exactamente en cada distrito de la República. Imposible. Bueno, vamos a continuar con la discusión porque se me reba el tiempo y estoy con la gente de Teletón. Esto, en síntesis, ahora cuándo pasa a comisión y después a plenaria, ¿sí es? No, primero se hace una circularización entre los partidos y se abre un pequeño espacio para aportes y ideas. Y luego, ya con un acuerdo que vamos a hacerlo entre los partidos, vamos a presentar en forma oficial, va a ingresar por secretaría, firmado seguramente por todos los proponentes, ¿verdad? Y eso sí, ahí va a comisión y luego... Al plenario. No, 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 al revés, va al plenario y luego va a comisión y se diría a... En el cuánto, ahí yo tengo una... Fíjate que el 20 de diciembre hay receso parlamentario y nosotros entramos del lleno ahora en el tema presupuesto general de gasto de la Nación. No, por eso ahora no van a poder tratar. El problema es que esto es urgente. Y si realmente hay conciencia que es urgente de acuerdo a las denuncias hechas, y bueno, hay que trabajar, por lo menos hay que colocar tres, cuatro, cinco sesiones durante el receso. Siempre se ha hecho eso, en algunos casos. ¿Cuándo es la próxima elección interna? Las elecciones municipales. Sí, ¿qué son más? En octubre o noviembre del 2020. 20. Y más o menos cuatro o cinco meses antes... Las naciones. Las naciones. Las, perdón. Las internas. O sea que para el 2019 ustedes lo que tienen que tener todo esto. Depende del calendario electoral. Yo y desde ayer, gente del oficialismo está hablando de la posibilidad de la constituyente. Eso, posibilidad, yo le leía a ellos, ustedes también habrán leído, ¿verdad? Pero eso supone una elección. Claro. Y entonces, antes de la elección hay que aprobar por lo menos una buena parte de las modificaciones del sistema electoral. Y esta modificación tiene que usarse en una municipal antes de la constituyente. Claro. No podemos usarla una constituyente de conejillo de Indias, Mina. Bueno, o sea que la constituyente pasará para el próximo periodo. Bueno, estamos con la gente de Teletón, que ya se vino, pero tiene que tener Teletón, porque ya hay miles de tareas previas. Andrés Silva, el director ejecutivo de la Fundación Teletón. Andrés, gracias por estar, ¿sí? Por favor, un gusto, Mina, estar siempre contigo. Y Rubén Mujica, presidente del Consejo Directivo de la Fundación Teletón. Gracias, Rubén, por estar. Hola, Mina. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, Jenny nos preparó, esto vamos a ser rápidos, porque si no después nos quedamos todos cortos y no podemos decir todo lo que queremos decir. Jenny nos preparó un breve informe sobre Teletón. El próximo 2 y 3 de noviembre es la Maratón de la Fundación Teletón. Bajo el lema Más Unidos que Nunca, el objetivo es recaudar unos 14.500 millones de guaraníes que servirán para sostener los cuatro centros de rehabilitación con los que cuenta la Fundación Teletón, tanto en Asunción, en Paraguay, en Coronel Oviedo y Alto Paraná. En estos centros se brindan más de 120.000 atenciones por año. Las más de 24 horas de transmisión se realizarán desde el Centro de Convenciones del Mariscal y todos los canales tomarán la señal en vivo. Como cada año, contará con la presencia de importantes figuras de la televisión, la música, quienes donan su tiempo y esfuerzo a esta noble causa. La particularidad de este año es el camiotón que recorrerá varias ciudades del país. Además, habrá conciertos y actividades paralelas en distintos puntos de la República. Los organizadores, colaboradores y todos los involucrados trabajan con ansias para llegar a la meta de este año. Recordemos que en el 2017, lamentablemente, no se llegó al objetivo. Queremos decirles que por primera vez en estos 10 años no pudimos llegar a la meta y que vamos a cerrar esta Teletón en 13.754 millones y creo que el país entero se merece un aplauso. Por eso te pedimos que te unas a esta campaña. Dona lo que tengas. Lo importante es que nos ayudes a llegar a la meta. Miles de familias dependen de eso. Teletón, más unidos que nunca. Más unidos que nunca. Más unidos que nunca. Bueno, a ver, el año pasado, Andrés, no se llegó a la meta. ¿Cuánto faltó? O sea, ¿cuál era la meta y cuánto se recaudó? Faltaron un poco más de 1.500 millones de guaraníes. Sí. Igual, terminamos recaudando 14.500, que no es poca cosa. Sí. En un año difícil, en medio de una campaña política sangrienta. Y sobre todo ese día nos tocó una tormenta torrencial que duró, bueno, durante todo el día sábado. Y eso hizo que las alcancías estén menos tiempo en las calles. Y de ahí es donde viene la mayor parte de la recaudación. ¿Pero después es cierto que alguien o algunas empresas o no sé quién? La propia gente. La propia gente. Nosotros cerramos el programa Teletón el año pasado con 13.700 millones de guaraníes. Sí. Y después, en los días posteriores, llegamos a 14.500, unas dos semanas después. Ajá. Porque la gente que no se pudo movilizar, bueno, algunos salieron a hacer algunas actividades. Bueno, y 14.500, ¿y cuál era la meta? La meta era de 15.000 millones de guaraníes, más o menos. Ah, o sea. Perdón, 15.500 millones de guaraníes. O sea, que igual no se llegó a la meta. No, no se llegó a la meta. Ah, no se llegó a la meta. No, porque alguien me dijo que después sí. No, 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 no se llegó a la meta. Ah, no se llegó a la meta. Bueno, no, porque le gané una apuesta a alguien por eso, que era importante. Le dije, no, no se llegó a la meta. Bueno. No, no se llegó. Y después sí. Bueno, buscamos en internet y todo, pero bueno, me parece que me falluteo ahí un poco. Porque me dijo que ganó. Lo importante, Mina, es que esto demuestra que, como decía mucha gente, decía, está todo arreglado, seguro que llegan con un cheque. Esto demuestra que eso nunca fue así y que nunca va a ser así. Era el 35% de lo que recaudamos del aporte de las empresas patrocinadoras, que son los grandes cheques que uno ve sobre el escenario. Sí. Pero el 65% es el aporte de cada uno de nosotros. Y si sumamos todo eso, eso es lo que nos permite poder alcanzar este objetivo. Claro. Es cierto que ahora se hizo al revés en el sentido, o se va a hacer, que ya se le pide a las empresas que normalmente aporten, que hagan todos sus aportes al principio, para que la gente sepa, miren que esto nomás es el aporte seguro, fijo de las empresas que uno siempre espera. El resto depende de la ciudadanía. ¿Es así? Así mismo, Esmina, parte del equipo que lidera Andrés, digamos, gestiona con las empresas las donaciones importantes, que como contaba recién Andrés, con todo lo importante que son esos montos, montos importantes en algunas empresas, se llega al 35%. Este año queremos que sea más transparente todavía, o sea, si hay negociaciones que se hicieron antes con las empresas que ya se conocen, se van a meter en el primer momento de la Teletón. O sea, para que la gente vaya sabiendo qué es lo que falta de verdad, no hay sorpresas para última hora. Aún así, yo te comento que hay empresas o personas, mejor dicho, no empresas, empresarios, personas, que en el más absoluto anonimato, aunque nosotros después sabemos por el depósito, han donado en los últimos 10, 15 minutos de Teletón en años anteriores valores superiores a mil millones de guaraníes. Dios mío, individualidades, así. Personas, personas de trabajo, que ni siquiera están entre las top de las empresas que hacen más marketing. Espectacular. Pero mil millones de guaraníes y después esta gente ni siquiera nos atiende el teléfono para decirle gracias. O sea, lo hace por los niños, no por nosotros. O sea, es que la gente, no la gente, hay algunas personas, me dicen, ¿qué te parece Teletón? ¿No te parece que está ya gastado Teletón, que la gente está cansada? Yo le dije, mira, no sé, yo no puedo opinar por la gente en general, pero sí puedo decir que si está cansado ojalá se descanse, o sea, en el sentido siguiente. Yo creo que no debemos nunca suspender Teletón porque es el acto de solidaridad más importante anual y más simbólico y emblemático, ¿verdad? Hay otros actos de solidaridad muy importantes que también se hacen en este país. Pero si dejamos de hacer Teletón, es como decir, ¡ay sí, qué cansada usted, Teletón! O sea, en el sentido que quiere decir que estoy cansada de los valores importantes de la sociedad. Y si empezamos a cansarnos, ¿verdad?, de los valores importantes que son la solidaridad y la ayuda al otro, ¿qué clase de sociedad estamos creando, verdad? Va a ser una sociedad que no solamente le va a discriminar a un montón de gente que mañana puede ser vos, tu hijo, tu nieta, o lo que sea, ¿verdad?, porque no va a haber quien la atiende y quien le dé una vida digna, una calidad superior de vida a ella y a su familia, o a él y su familia. Vamos a tener una sociedad de mierda, en síntesis. Mira, yo hablé una vez con un periodista de los que cuestiona a Teletón, una persona con opinión importante, y le dije, te quiero mostrar, yo sé bien, me dice, yo sé bien que ustedes hacen bien, pero ustedes están solapando una responsabilidad del Estado, no es, no tiene que ser el sector privado el que hace eso, tiene que ocuparse, entonces, claro, el país es de todos. No solamente eso, el Estado somos nosotros, no más otra vez también, es con nuestra plata, no más que el Estado también hace las cosas y es por eso. Pero aparte nosotros trabajamos muy de cerca con todos los organismos del Estado coordinando acciones, no es que trabajamos de forma separada y eso se trata. Pero lo otro, mira, siguiendo con tu reflexión, hoy en el mundo, como nunca creo, hay demasiada polarización en torno a cualquier tema, ¿verdad? Y es fácil encontrar aquellas cosas que no viven y es legítimo tener diferencia, pero eso no significa que no podamos encontrar proyectos comunes. Y lo que permitió que Teletón salga de las cenizas, que fue hace solamente 10 años, y que hoy tengamos cuatro centros de rehabilitación brindando más de 120 mil atenciones gratuitas a familia, de los 17 departamentos del país, fue la capacidad de unirnos más allá de nuestras diferencias. Y eso es lo que está en juego en estos días. Si no somos capaces de poner por encima de nuestras diferencias a la familia de Teletón, porque no es Andrés Silva, mentira del canal, Oscar Acosta, Rubén Mujica, es a la familia de Teletón, quiere decir que esto no tiene que seguir adelante. Claro, por eso digo, no, como si es un acto de solidaridad, uno de los más emblemáticos. Y una responsabilidad también, porque es fácil sostener y construir cuatro centros de rehabilitación y ojalá podamos crecer y mantenerlos. Después de qué va a servir todo el esfuerzo de millones de personas que año tras año han construido esos institutos fabulosos, espectaculares, y que no se pueda mantener con los profesionales que realmente hagan la terapia a los niños, etc. Es terrible la responsabilidad que nosotros tenemos de eso, de sostener lo que ya hemos creado. Cerrar, ponerle llave a un centro, es un suicidio para nosotros. O sea, ¿cómo podemos justificar que el dinero de la gente no alcanza para dar el servicio que se promete? Ahora, ¿qué tiene de diferente esta Teletón en el sentido? Primero, eso, que se va a poner ya en líneas generales toda la plata de las empresas para que la gente sepa, tenemos que ir aportando porque si no, no se llega. Y no se llega significa que, en el sentido siguiente, esta plata va a ser para qué. Entonces, uno no se llega y significa que no va a haber profesionales, que va a tener que... 14.500 millones es lo mínimo que necesita la fundación para poder sostener los servicios aquí en adelante durante 12 meses más, además de la comilona y algunos otros aportes que recibimos. Pero acá estamos haciendo más o menos el 80% del presupuesto de la Teletón. O sea, esto no es para abrir nuevos... No, a no ser de que superemos... Claro, muy grande. Muy grande como pasó en años anteriores y bueno, fue así que fuimos abriendo otros centros. Pero es para pagarle a todos los profesionales. Sobre todo porque el año pasado no llegara a la meta, este año nos vimos muy afectados. ¿Por qué? Este año fue difícil porque no tuvimos todos los recursos. Nosotros no tuvimos todos los recursos. ¿Y eso qué significa cuando no tenemos todos los recursos? Y eso significa, por un lado, dejar de hacer inversiones en infraestructura que teníamos pendiente. La lista de espera se duplicó en cantidad de personas, pero también el tiempo de espera se duplicó. Hoy tenemos 200 familias que están esperando ingresar y por primera vez en 11 años no vamos a poder responder al 100% de la lista de espera de las familias que están esperando. O sea, que hay familias en este momento que porque no se llegó a la meta se quedaron con sus niñitas o sus niñitos sin atención. Algunos otros servicios que se vieron afectados porque es importante que la gente sepa que cuando llega una familia, Teletón, su familia en situación de vulnerabilidad, muchas veces vienen de San Pedro, Concepción, del sur del país y no tienen que comer, dónde quedarse, cómo transportarse. Entonces, más allá del servicio que se brinda en los centros de rehabilitación, también está todo ese soporte que tenemos que brindar que exige recursos. Así que esos fueron servicios que se vieron también afectados. Hay otra cosa. Hay profesionales de primera, profesionales que cualquiera que atienda a nuestros hijos de primera en Teletón, que hace 4 o 5 años que no tienen ajustes en sus ingresos porque no le podemos dar más de lo que nosotros recaudamos. Entonces, eso también genera una presión, digamos, de insatisfacción. O tienen que trabajar menos horas, a lo mejor, porque tienen que hacer otra cosa. Bueno, tengo que ir a una verdadísima pausa. Bueno, a ver, este año entonces se van a incorporar diferentes. Primero, este tema de la donación grande, primero. Pero aparte de eso, yo vi que hay gente ya haciendo sus colectas, ¿verdad? Y no sé si esto se comunicó muy masivamente porque, por ejemplo, me tocó que iba en el auto, ¿verdad? Y con otro auto así, y viene. Entonces, y me reconoció la persona y me dice, ¿estos son teletones falsos o qué? Porque no era el día 2 y 3. Claro, fuimos anunciando. Entonces, la gente medio que se quedó con la duda, digo, de que si los que están ahora son, forman parte, ¿verdad? Los que están de día antes identificados con las alcancías oficiales, ¿verdad? Sí, sí, con las alcancías. Sí, sí, fue una iniciativa de salir antes porque sabemos que va a llover y ya tuvimos la experiencia el año pasado. Exacto. Entonces, comunicamos y la respuesta fue excelente, Mina. Tuvimos una muy buena respuesta por parte de la ciudadanía. Sí. Esto hicimos en casi todo el país este fin de semana, de una manera más tímida todavía, ¿verdad? Exacto. Pero este fin de semana, bueno, a partir de mañana y el sábado. ¿Pero fue el fin de semana nada más o siguen estos días? No, solamente el fin de semana. Ah, solo el fin de semana. Y ahora estamos haciendo un colegio, un lugar así más acotado. Sí. Pero sí, se viene una teletón diferente, decíamos, porque vamos a estar justamente mucho más cerca de la gente, ¿verdad? Vamos a tratar de llevar el protagonismo a las calles, a los barrios. ¿Cómo, cómo, cómo? Bueno, tenemos ahora un nuevo elemento que se llama el camiontón justamente, ¿verdad? Que son unos camiones con estructuras preparadas con escenarios para salir con artistas, ¿verdad? A recorrer los barrios y darle la voz a la gente, ¿verdad? A la gente que se está movilizando. Hay una red de más de 35 mil voluntarios que están trabajando en todo el país. Sí. Y queremos que se lleve la fiesta a las calles, van a haber un montón de actividades. ¿Y cómo van a ser con la lluvia? Porque ese es un problema. El camión, por ejemplo. Vamos a rezar más que nunca. Sí. Aparte de mojarse, es bendición, ¿verdad? Sí, es claro, ¿verdad? Y sobre todo que se vea el esfuerzo, el sacrificio. También cambia el escenario. Vamos a tener muchas sorpresas y tenemos muchos contenidos nuevos. Ahora no vamos a contar solamente historias con discapacidad, sino que vamos a contar historias de lo que le llamamos héroes anónimos, que son personas comunes y corrientes que hacen un esfuerzo extraordinario, mina, de muchas maneras, en torno al tema de la inclusión y en torno al tema de la discapacidad. Así que queremos que esos rostros se conozcan, que se vean y sobre todo reconocer el protagonismo de la gente en esta causa. Claro, claro. Porque eso es lo fundamental para nosotros, ¿verdad? Hay miles de rostros anónimos que son los que sostienen Teletón. Yo siempre he dicho, Teletón, avanza hasta donde avanza la gente. Es el tope que tenemos. Ese es el tope. Bueno, gente, se me refue el tiempo, pero no quería, obviamente, dejar de ser parte y de aportar como todos aportan su granito de arena y decirle, bueno, que obviamente es una fiesta de solidaridad, de amor y de civilidad Teletón, que vamos a estar todos ahí presentes, cada uno poniendo sus monedas, otro poniendo su trabajo, otro poniendo más cantidades. O sea, 65% de la recaudación de esta maratón televisiva depende de la gente, 65%, o sea, no es menor. Así es. El resto ponen las empresas. Bueno, así que sentite bien, ¿verdad? Yo siempre digo que la solidaridad es un acto, vos decís, qué bueno que es ese señor, esa señora, esa chica que se desprende de algo y da al otro. Pero en realidad hasta es un acto también a veces de egoísmo, ¿por qué? Porque te sentís tan bien, ¿verdad? Así es, coincido. Que te beneficia directamente a vos en tu estado de ánimo y después para los que creemos, creen en Dios, ¿verdad? Yo siempre digo que recibís bendiciones, siempre que das, vos decís que yo tengo científicamente comprobado, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Que todas las veces que yo di en la vida en diferentes rubros, con fe o sin fe, pero retorna. Sí, retorna, ¿verdad? Algunos creen que es Dios, otros creen que es la energía, no importa qué, pero retorna, ¿verdad? Así es, así es. Así es que, bueno, hagamos el bien y recibamos, ¿verdad? El doble. Así que muchas gracias por estar ahí. Gracias a vos, Mina, más unido que nunca este fin de semana. Y ojalá, como vamos a decir. Independientemente de las diferencias, acá también hay partidos políticos, creencias religiosas, nada. Todos simplemente creemos en la solidaridad. Por los niños. En el teletón. En la solidaridad, ¿verdad? Y en la vida. Así que ahí vamos a estar todos. Gracias, Mina. Gracias, ¿sí? Muchas gracias. Ahora sí, nos despedimos hasta este viernes, sábado en la teletón. Y nos volvemos a encontrar el próximo lunes acá en Lunes de Mina. Chau, chau.